Sandra Arcos, viuda de Carlos Luis Morales, presentó un recurso de habeas corpus por la detención que pesa en su contra dentro de las investigaciones de contratos firmados por la Prefectura del Guayas en la emergencia. Precisamente, nuestro compañero Emilio Zamora está en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y le preguntamos qué se conoce de esta diligencia. Emilio, el país se escucha. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, respondiendo a tu pregunta, debo decirte que esta audiencia de habeas corpus preventivo se instalaría a las 14 horas de este miércoles 24 de junio, en el primer piso de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Recordemos que este recurso fue puesto por el abogado Carlos Luis Sánchez ayer en horas de la mañana y casi al mediodía, él mismo lo dio a conocer en los exteriores del Campo Santo Parque de la Paz. Es importante destacar que él defendió al prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, y actualmente lo está haciendo con su viuda. Esto fue lo que él ha manifestado. Aún sobre ella, aún pesa una orden de detención con fines investigativos. Eso le ha impedido, desde el 9 de junio, pese a haber comparecido dentro del proceso, le ha impedido acercarse a rendir la versión ante la Fiscalía. Nadie en sus cabales se acercaría a la Fiscalía a rendir versión con una orden de detención girada en su contra. Se ha dicho que está fuera del país, que se ha fugado, eso es mentira. Y bien, acá hay mucha expectativa. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes. Y en el informativo de las 19 horas les vamos a presentar un reporte completo. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Emilio, por tu informe periodístico.